Vamos a bailar, vamos a bailar, venga la cumbia Solideros en Movimiento TV Vuelta Miguelito, suelta la cumbia Vámonos Ahí va el sabor, Roy Venga el ritmo Venga el ritmo Va el apoyo y los Budas de la Libertad Van el Solín, el Cali, el Bismo El Omar y el Mario Venga todos los Budas de la Libertad Siempre Miguel Martín es el panillo, el igual de Serapín Con parte de esa buena banda que se cueza fuerte Siempre con el Miguelón, el más sabroso Venga la Epa 3 A esa para el Para el Cuichín, Oswaldín, Danielín Para el Oparcín, para la Bella Fer Y mi compadre Huichín El más sabroso Dice para la hermosa Rosa, Ambien SP-16 Patos Locos del Salitre, Pedro Montufar Maqui Plus Un malito apoyo Marilú de Mese El hermoso Ross El más sabroso Venga el sabor especial para el UBA de Puebla Para Clau El más sabroso El más sabroso Para el Barca Quichín, el verano Misa, Maldito Perico Y ahí de Alfredo Bajos de Coronado En el peñón de los baños Hoy y siempre El increíble sonido Samurai En otro rollo Para mi linda y hermosa Campanita Márquez El más sabroso Y solo el amor ha sido contado, pero la nuestra jamás igualada César Zulina Nash Y lo propio Miranda El más sabroso Venga el biselado Malditos Cuervos Desde Estillucan Para el viejo Yenchoque y Tinebla Para el cubanay Venga para mi compadre el sonido cubanay El más sabroso Y para la banda de los chacarres Allá de Izapalapa Cuarto canaria experiencia cuantas con nuestra presencia Niños Candela, Galleta, Gallo, Triste, Arturo Yajir Sanatorio de Padua Para la vida El más sabroso Una dosis de la jirapa Otra vez Micheladas Peruzzi El río de la Michelada El famoso por blanco y fielo 82 Sabor Vanecita Isla Guadalupe Victoria El más sabroso El borrego BMD En Houston, Nueva York Lucas Y los chuta de la verdad El más sabroso Para las necesidades del barrio peruano A Tarasquillo De Toluca y Los Juniors El más sabroso Para mi puñeco en el cielo Y los carteros de la salsa El más sabroso Porque no puede haber otro amor más sabroso Que nuestro Kevin Perro Muchi Sabor Lupita River El más sabroso Dice mi canal Chuchito Danza caras boys La sensación Macremanía La gente que se la chupa El miguelón El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso De un sueño nacional Inicia siempre con la bendición De la Virgencita María Haciendo llegar Te saludas a tu cabina Te saluda a tu gente Que te quiere Y te estima Tu al MBG Porque somos como el frijol y el maíz Reconocidos por todo el país Tu hayas hacía otra vez Soskis San Peter El barrio de San José Para el famoso Camarón Para el tapello El coqueto Pirul Vicky y mi cara Siempre es en la eternidad El increíble sonido Samurái El oso rollo En esta forma Que debe de su cara En esta forma O Dari Y el Ari Y la mami de Mami El increíble sonido Samurái Venga para queridos Campos Y Karen La sabrosura El más sabroso Como dice El más sabroso Para mi sobrina La linda Mirandita La historia continúa Brote Miranda San Josecito El más sabroso El más sabroso Dice no soy un diote El más sabroso Pretendo entregarte la gloria Solo te digo Lupita Que siempre te llevo En mi memoria Tenzopta Dos alzaciones Besa Perro Amor sabroso Veinte pesitos De cumbias Llegaron las máquinas De hierro Puro servicio pesado Transporte San Diego Valenzuela Se canse los chutes Para el cháter Para el Diego Junior Puro El más sabroso Richard Mi hermosa Chabeli La preciosa Chabeli El más sabroso La cueva del oso El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Llegaron las máquinas Llegaron las máquinas Llegaron las máquinas Villas del futuro Hoy Alberto Cacida Nacimos para vivir Vivimos para gozar Mientras estamos aquí A su diosomurái Vamos a apoyar Dos alzaciones Nujos a Miguel Atraucla El presión para Brian Samurái de corazón El increíble sonido Samurái Es otro rollo El claro El metora El navarro El canero El sorbi El niña Para toda la estación Más En la feña Francia Bien 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 Sabroso Marta La pequeña Michelle Pikachu Y su cuñado Que viene desde Puebla Mi cuñado Mi cuñado El más sabroso Venga para todas Los malditos del once El Lucas el tanque Para el Hásper Y nos chuta Los de Jotla Para el gato Los malditos Vars de la nueva San Salvador El más sabroso Para la famosa Vicky Tejeda Timpique Tejeda Y la pequeña Nati El más sabroso Bueno ya que les hice Para Blas de Cholula Llegaron venidos Toda la estación Yambao De los reyes De mamá Tres borrega Chango Roto Picho Columa Para Princesita Y Amilés Para Natia Para mi compadre Famoso Erizo Y la bandera Sabrosa El más sabroso Música Maestro Eeeh 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 El más sabroso Cumbia 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 Venga para el chato El quejero del sabor El pequeño Matías Oyeh Cumbia 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 Cumbia